Las series colombianas de los años 80 y 90 fueron increíbles, cada una de ellas con temas que nos mantuvieron en el televisor durante horas. Entre todos estos clásicos, recordamos a Sabor y Limón. Muchas preguntas se nos vienen a la mente, entre ellas, luego de todos estos años que ha terminado la serie, ¿cómo lucen los actores de Sabor a Limón hoy? La historia contaba las aventuras de dos hermanos que quedaron bajo la protección de su hermana mayor, luego de que murieran sus padres. Los pequeños hermanos se convierten en grandes amigos, los cuales se enfrentan la vida cotidiana y aprenden de sus experiencias. Así lucen los actores de Sabor a Limón hoy. Marcela Vanegas, como Valentina, nacida en Cúcuta, norte de Santander en 1974. Así luce Valentina en el 2023 a sus 49 años. Natalia Reyes Duque, como Rebeca, así luce Rebeca en el 2023. Victoriano Donetti, como Gustavo, el actor se retiró de la actuación y actualmente vive en París y se dedica a la música. Así luce Gustavo de Sabor a Limón en el 2023. Rodrigo Castro, como Alejandro, el actor se retiró del mundo de la actuación y actualmente trabaja para el gobierno colombiano en Prosperidad Social. Así luce Alejandro en el 2023. Zoraida Duque, como Magnolia, nació en Bogotá, Colombia. Así luce Magnolia de Sabor a Limón en el 2023. Alcira Gil, como Beatriz, nacida en Medellín, Colombia, en 1958. Quien también ha participado en otras series como Guajira, Francisco el Matemático, entre otras. Así luce la recordada Beatriz de Sabor a Limón en el 2023 a sus 65 años. Leonardo Enríquez, como Edgar, el actor de la también serie Te Quiero Pecas, desapareció del mundo de la televisión y se sabe muy poco sobre él actualmente. Jorge López, como Rodrigo, nació en Bogotá el 15 de mayo de 1969. Quien también ha participado en otras series como Café con Aroma de Mujer del año 2021, La Mujer del Presidente, entre otras. Así luce Rodrigo de Sabor a Limón en el 2023 a sus 54 años. Carolina Pinzón, así luce en el 2023. Daniel Ochoa, como el novio de Valentina, recordado también por su participación en Yo amo a Paquita Gallego. Así luce el novio de Valentina de Sabor a Limón en el 2023. Magali Péfit, como Ángela Ola Tata, la actriz vive actualmente en Estados Unidos. Así luce la tata de Sabor a Limón en el 2023. Christian Ruiz, el actor se alejó del mundo de la actuación. Así luce en el 2023. Daniel Rocha, nació en Bogotá el 20 de abril de 1961. También ha participado en otras series como Vuelo Secreto, NN, Raussan, entre otras. Así luce en el 2023 a sus 62 años. Álvaro Rodríguez, como el mayor posada, nació en Sevilla, Valle del Cauca, el 15 de diciembre de 1948. Recordado también por su participación en series como Fuego Verde, NN, Cartas de Amor, La Hija del Mariachi, entre otras. Así luce el recordado mayor posada de Sabor a Limón en el 2023 a sus 75 años. Valentina Rendón, nació en Manizales, Colombia, el 14 de agosto de 1975. Así luce en el 2023 a sus 48 años. Liliana Escobar, como Gina, nacida en Barranquilla, Colombia. Así luce la recordada Gina de Sabor a Limón en el 2023. Nicolás Rincón, como el zurdo Javier, nació en Bogotá el 15 de octubre de 1977. Quien también participó en otras series como Conjunto Cerrado, Marcelina, entre otras. Así luce el zurdo Javier en el 2023 a sus 46 años. Sabor a Limón es todo un clásico que muchos vimos durante la época retro y de seguro algunos desearían volver a ver. ¿Cuál otra serie, telenovela o película recuerdas de tu infancia y te gustaría ver en nuestro próximo video? Déjanos tus comentarios. Gracias por estar aquí.